Estaba más chamaco y jugaba béisbol. Mi mamá mentió en una liga. Fue así como que jugué como dos temporadas y yo pues era mi sueño no ser béisbolista. Me lastimé la pierna, me lastimé el menisco. Aunque pues estaba todavía morro tampoco. Yo era así como que truncó mis expectativas. A causa de eso, de ya no estar en béisbol, pues tomé la guitarra. Fue como que siempre me gustó estar como en escena, o sea, en algún tipo de alguna escena. Oh, esa rueda estaría bien, güey. ¿No te quieres traer la mochila?